¡Suscríbete! Que precisamente estaba jugando en esa botlane cuando Smulder ni siquiera tiene la definitiva para llamar a su madre en este caso. Y ojo, aquí la calentada hora de Óscar Inín con el órdago. Es buena, es buena, es buena para Óscar, que va a sacar la primera sangre y acción en la calle central, Kaps cazado, que se reposiciona con la definitiva, parece que se va a salvar. Ojo, un Jack que tira con toda hacia delante, le pinta bien a G2 esto, Hans Sama que suma la primera. Cuidado con el dragoncito, Kaps que aparece, el corazón que no importa, pero Hans Sama está castigando a Razor, que podría acabar muriendo. ¡No! Hans Sama que flasea y suma la doble kill, brutal lo de G2 ahora. Y eso, que Óscar Inín lo había hecho increíble en la parte superior sacando la solo kill, nada más y nada menos que a Broken Blade. Pero G2 reacciona y saca tres asesinatos en la otra parte del mapa. Y encima que estaba bastante bien, bastantes enteros que tenía ojo ahora la definitiva, el gancho de Jung que quiere un poquito más, está muy tocado Miki. Puede acabar con la vida de Hans Sama, le caía la pasiva, instinto asesino de Kais ahora, que flasea, le mete un básico. Se ha acabado muriendo Smulder, también hemos visto que ha habido otra kill en la partida porque Broken Blade ha muerto en otra jugada, llevándose Razor con otra kill. A ver, y abajo te diría que se ha muerto Hans Sama por confiarse demasiado, por querer pegar un poco a Noa, se ha acabado muriendo. Sí, 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 se ha querido girar, el gancho que era bueno, no tenía vida Hans Sama tampoco, Miki se estaba muy tocado, no podía pilearle de ninguna manera y Noa que tenía la definitiva, que era la herramienta que tenía que usar para acabar con su vida, le ha quemado el destello, sí, porque ha tenido que pegar el último. Solo de esas tres kills han dado oro al rival, dos de ellas, y ojo porque esta puede ser la tercera, ahora sí, rotación de tres jugadores de Fnatic a la parte superior, Broken Blade, que se acaba muriendo una vez más, pero llega Caps, esquiva el martillazo de Razor, llega Caps aquí en el apoyo, ojo con esto porque no le da el daño a la Ari, para sacar el asesinato. Oscar Inín, que sigue con mi de Caps, no tiene maná, pero aparece ya ahí que la jugada va a saltar al guard, la jugu que puede ser clave, la empata en Razor, pero se defiende con la W, qué bonito lo ha jugado aquí, el jungla español de que se puede acabar muriendo, cachorriado, el perfecto del humanoide, el daño, el daño, el daño de Avesora, cachorriado, el humanoide, que saca el asesinato, cinco, tres en el marcador, de diferencia a su favor, en el caso de Oscar y Ojo aquí, porque el corazón es bueno, está Jake también por la zona, llega a la patada, cuidado, cuidado, martillazo de Razor, Jake se ha quedado bajo la torre, pero qué ha pillado, pero qué ha pillado, pero qué está haciendo, Pero qué hace Jake o Manuel, que saca la Kilio Scarinin, que saca la primera torreta, en solitario, con cinco placas, ojo con Caps ahora, destello de Razor, pero qué barbaridad, lo tiene gigante este tío, lo que está haciendo Razor, qué partida del español, en estos primeros trece minutos, es un escándalo, y ojo porque G2, padre, está contra las cuerdas Recordemos que solo ha quedado G2, este es el segundo, todavía no sabemos de qué va a ser el alma en este partido, fíjate dónde está Oscar Inín al minuto catorce, tocando la tier dos de la Toblin, vaya partida de Oscar también, que prácticamente va a ser inmortal El tirador francés, martillazo de la cachorra, Caps completamente solo, lo han dejado aislado, duro contra el muro, el cachorreado, la trampa de Taliyak es buena, y Marek Brazda que se lleva otro asesinato más Lo que está jugando Razor, ulti ahora, la mamá de Smolder que llega, Hansama que quiere un poco más, achís, las piedras que son buenas, Humanoid está loco, Humanoid está completamente loco Y le vuelve a salir bien la jugada a Fnatic, Hansama que está completamente muerto, y se va a llevar, no, a otro asesinato, padreada absoluta del jungla español de Fnatic, G2 contra las cuerdas Vamos al martillazo de Razor, para dejar a Caps completamente solo, ha activado la W, pum, contra la pared, y nos la quitan porque hay acción, y es que Brakelbeis se puede acabar poniendo Oscar Inín ¡Madre mía! ¡Vaya partida del Toblin también! ¡Pero esto qué es! ¡Le están metiendo un baile al equipo de G2! Y ojo, con Fnatic quedan Está con el reloj intentando estirar el chicle G2, porque son 187 las cargas que tiene ahora mismo el pequeño Smolder, el pequeño dragón que está a 40 cargas de mejora Oscar Inín un poquito la distracción, pega a Humanoid a través del muro que va pegando las piedras en este caso, y G2 que va a tener que forzar a la desesperada Oscar Inín tranquilo, baja el Baron Nashor, 5.000 puntos de vida, y hay que intentar meterse como pueda, Onda Sónica sobre Humanoid, que le deja absolutamente todas las baldosas de encima Razor que flashea el muro, duro contra el muro que le ha puesto la cachorra que se lo ha llevado, llama a la mamá, Smolder ¡Cuidado a Smolder, eh! Smolder que está pegando lo que quiere, Broken Blade explota, está pegando también, no, a lo que le da la gana en la pelea Smolder que se ha llevado una kill, pero Broken Blade que se ha acabado muriendo Jun que daba su vida, pero para G2 el Baron Nashor, son 11.000 de oro de ventaja para Fnatic ¡Qué placer ahora después de haberse llevado a tres jugadores de G2! Debería reclamar el monstruo neutral Ahora sí se van a quedar el gusano morado de más ventaja en oro para ellos No pueden, con Oscar Inín ahora mismo que aguanta una barbaridad Prepara el muro, ahí está Humanoid, se sube incluso y se agrupa con sus compañeros Estoneado completamente el equipo de G2 de la torreta que va a caer aquí a manos de Fnatic Que busca poco a poco abrir la base, el ancla que llega, han cazado perfectamente a Miki Lo acaban rematando, otra kill más para el Humanoide, el inhibidor que debería caer Mira lo que pega, ¿no? Allá con las W de la Caixa, que es sin sentido de una Le ha quitado un tercio de la vida a Hansama Al que hasta ahora es el campeón de la LEC Veremos a ver si Fnatic ahora busca también la calle superior Muro de la tejedora Humanoid, ahora quieres acabar con la torreta del inhibidor de la calle superior No puede hacer nada el equipo de G2 que va a ver cómo le cae la estructura ¡Qué bueno! El cancho que es bueno, Caps, se lo come Mikix, le saca Cargas de las profundidades ahora para el siluro Se gira G2 ahora, quieren colapsar sobre Razor Plashea ahora la cachorra en este caso para marcharse Bordado en la cabeza, trampa de Talilla Marek Braza está completamente loco Y Talilla que se ha llevado a Mikix por delante Se muere uno de los efectivos de G2 Que tiene que intentar defender su base como pueda Se va a contentar Fnatic, que lo está cocinando a fuego lento Perfectamente Mucho cuidado, ahí lo vemos Un tercio y tenía el protector de Mikix En ese caso Hansama tiene que flashear y que está muerto Exactamente, igual no a quien lo acaba rematando, gastando la definitiva Y ojo porque el Nasor sale ya Y debería ser para Fnatic también Y con ello yo creo el punto de final de la partida Es una locura la partida que están haciendo todos los jugadores de Fnatic Incluso Jun, que le toca la peor parte Jugándose Nautilus está siendo también muy acertado Pero es que es escandaloso Lo que está jugando la dopleta de jugadores españoles Tanto Oscarini como Razor Un cinturón de mercurio precisamente Para que no puedan cecearle ni siquiera Y el muro de la tejedora Por parte del Fnatic Quieren acabar con absolutamente todo Entra ya que está la cocina La mamá de Smoller que llega Y ya que va a ser el sacrificado Se ha muerto en la jugada Brokemleite zonea e intenta entrar con las tijeras por delante Miki es muy tocado Pega una barbaridad a Noah Oscarini que hace lo suyo Se mete hasta la cocina Ha sido Hansama quien se ha reclamado el asesinato Oscarini se queda un golpe Flashea ahora Caps Con los impulsos espirituales Quiere acabar con la vida Oscarini Pero no ha podido Va a tirar doble inhibidor Más el inhibidor que ya tiene abierto Fnatic en la calle superior Para presionar las torretas de Nexo De G2 Que ahora mismo está intentando rezar Todo lo que conoce Para que Smoller haga un milagro Hansama que está completamente solo Limpian las oleadas Ahora como pueden Triple inhibidor Y van a llegar los super súbditos Por la calle inferior Y la calle superior Va a ser la última para G2 Y Fnatic que parece que tampoco quiere Intentar abusar de la situación Se van a marchar Son 15.000 Y estaba a un nivel inalcanzable Pues hoy no le estamos viendo Sinceramente Llega al muro de la tejedora Ojo con esto Razor que flashea Tratando de cazar al dragón Mira Caps Lo que ha recibido de daño Y eso era una W De Noah Acaba de fallar la segunda Ojo con Oscar Se mete hasta la cocina Es prácticamente inmortal Quieren cazar al humanoide Y parece que lo consiguen Pero no hay daño Es Caps el que acaba cayendo Mira Hansama Cuidado con esto El Smoller pegando Pero exactamente igual Lo cazan y lo acaban rematando Brokeembley que se va a morir También es una triple kill Para Noah Va a ser victoria de Fnatic Es la primera derrota Esta temporada de G2 Ojo con Fnatic Que le ha pegado un baile Al favoritísimo Al actual campeón De la competición Y le empata Año, mientras que lo ha pegado un baile